El venir de una familia unida me hizo ver que solo con cariño y respeto es como se soluciona cualquier problema. Y con respeto es como en el Centro de Mediación Familiar se están logrando acuerdos y soluciones a varios de los conflictos familiares. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para mantener a las familias unidas porque ellas son el corazón de Puebla. Marta Erika Alonso de Moreno Valle, cuarto informe de actividades.